El periodista John Jairo Cadavid, director de En la Vía Noticias, recibió reconocimiento por parte de La Noche de los Periodistas, certamen que se realizó en el Salón de Eventos de Confacauca. El reconocimiento se dio por sus 25 años de trayectoria y profesionalismo ético en el noticiero En la Vía Noticias. El periodista John Jairo Cadavid dedicó su premio a Jaime Di Capote Rivera, John Alexander López y Alejandro Caldón, que han sido muy importantes en la labor de llevar noticias a todo el departamento de la mano de este gran equipo en la Vía Noticias, número uno en nuestra región. ¡Felicitaciones! Y a todos los compañeros de trabajo que hoy están aquí acompañándonos todos, que hacen un trabajo fenomenal. Aquí también está Alejito, está John Alexander, Jaime Di Capote creo que están por ahí también, que hacen posible también el noticiero En la Vía Noticias. Pero yo creo que ese es un reconocimiento a todos los periodistas, ese es el espacio que tenemos nosotros para informar, para estar al lado de ustedes, para que la gente se pueda enterar de lo que pasa, la gente de la radio, que también vemos por ahí la Radio Policía Nacional, también un saludo muy especial para ellos. Y a todas esas mujeres que ahora están ejerciendo periodismo también, un abrazo grande. Quique, esta noche los periodistas también es un agrado bastante, 25 años, que es más o menos lo que lleva en la Vía Noticias con ustedes, porque hemos estado de la mano, ya hemos estado en esa transición de farándula a noticias y también es un orgullo también de poder presentarla. Gracias a todos, muy amable equipo. Y a todos ustedes, gracias a los que están aquí también y que disfrutemos de una noche fenomenal, porque es nuestra noche. Pues yo, Jairo, primero permítame darle la mano, hermano. Gracias por invitarme a ser parte de esta realidad, que es hacer el periodismo a diario. Lo que nos encanta, vivimos de esta parte, nos gusta contar las noticias de una forma correcta, con la verdad, no nos inventamos nada. Y pues bueno, el reconocimiento hoy pues prácticamente es ese. Ese es el resultado de hacer las cosas bien, pero el mayor reconocimiento yo creo que lo hace Dios. Esa es la parte. Es algo bien importante. Seguiremos trabajando, aunque es muy duro para nosotros, porque nos toca buscar pautas, tenemos que ir a buscar la noticia, pero ahí estamos. Seguimos trabajando por el Cauca. Pero por supuesto, esto que hemos iniciado y que cada día pues lo llevamos ahí para ustedes, los televidentes, que son la razón de existir, porque si no tuviéramos audiencia, pues hombre, ¿para qué hacemos cosas, no? Pero son por ustedes. Entonces, yo quiero también felicitarlos, director. Gracias por la confianza, ¿sí? Por esa hermandad con la que vivimos prácticamente a diario las noticias y este mundo en el que navegamos. Hacer reconocimientos a gente como usted que los merece, que llevan trabajando muchos años. Usted es muy joven, no se le nota pues los 20 años porque es muy joven, pero a uno sí. Y uno ha sido testigo de todo ese trasegar, de todo ese medio en el cual usted ha estado, de todos esos granitos poco a poco para escalar y hacer lo que hoy en día está haciendo de una manera tan profesional.